La gente de San Pedro de Altizapán 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 Los que están contentos La gente de San Pedro de Altizapán La gente de San Pedro de Altizapán La gente de San Pedro de Altizapán Levanta las manos porque te están grabando Dicen La banda de la mitad se va a aguantar No ven a salir puñales Dicen Dicen Sal De que te quiten su sudadera Porque nos vamos hacia arriba Un, dos, tres, venga Vamos a ver quién salta más arriba Los hombres o las mujeres Y en San Pedro de Altizapán Y en San Pedro de Altizapán Y en San Pedro de Altizapán Ya estamos viendo la vibonita esa noche Vamos a ver quién va a empezar a hacer la vibonita ¿Quién va a empezar a hacer la vibonita Por toda la pista Y arriba los borrachos ¿Dónde son los borrachos? Y arriba las chelas, arriba las chelas Venga, ya te la sabes Muy de derecha, amigo Venga, ya te la sabes Esa noche queremos ver caballitos Vamos caballitos, arriba, arriba, arriba Y la gente que no tiene frío ¿Cuál es la gente que no tiene frío? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y todas las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba